... Hoy quedó ratificada la voluntad que tenemos las nueve instituciones que nos estamos reuniendo en avanzar hacia la constitución formal de la Liga. Eso requiere una serie de pasos previos, hay que elaborar estatutos, reglamentos. Es necesario que cada comisión directiva trate formalmente la propuesta de integración a esa Liga y ratifique la voluntad y apruebe esos estatutos y esos reglamentos. Y nos hemos dado un plazo de 30 días para llevar adelante todo lo que llamaríamos la instrumentación formal de la Liga Profesional de Fútbol de la República Argentina. Carlos, quienes están en el tema del fútbol dicen, comentan, que esta creación de la Liga Profesional es un tiro por evasión a la gestión de Julio Humberto Grondón al frente de la AFA. ¿Esto es así? No, no. Nada más alejado de la realidad. Mirá, cuando nosotros nos empezamos a reunir, nos reunimos cinco clubes. Hicimos una primera reunión y creo que tuvimos el acierto de decir en aquella oportunidad que nuestro objetivo no era establecer una corporación para actuar en política en la Asociación del Fútbol Argentino, sino establecer coincidencias para llevar al seno de la Asociación del Fútbol Argentino para modificar aspectos que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento del fútbol. Y la primera decisión que tomamos fue pedirle una reunión a Julio Grondona. Es decir, que nuestra segunda reunión fue de estas cinco entidades con Julio Grondona, donde le dijimos esto mismo. Y allí Julio Grondona, que es un poco el padre intelectual de esta Liga, nos sugirió que tratáramos de organizarnos en una Liga Profesional y que buscáramos los antecedentes del fútbol español y del fútbol italiano que él creía que se asemejaban bastante a lo que nosotros estábamos planteando. Gracias.